suscríbete dale like compártelo perdón no saludé ahora sí hola un saludo muy especial y así como hace 20 años hoy 2021 luego de dos décadas del derrumbe o del accidente o del autoatentado como lo llaman algunos de las torres gemelas se vuelven a poner de moda los talibanes recordemos inclusive música tradicional en colombia para las fiestas de diciembre que decía algo así como un talibán un talibán ese man ese man cierto hoy quiero empezar a hacer unos vídeos para que tratemos de analizar más de fondo quiénes son los talibanes y qué está pasando en afganistán los invito a que se queden hasta el final a que busquen en qué tomar apuntes y logremos desarrollar una discusión allá con el grupo de personas que usted se encuentra el día de hoy al final voy a socializar con ustedes algunas preguntas para iniciar un debate preguntas que voy a derivar de este vídeo que van a ver a continuación y fue seleccionado porque me pareció que tiene información muy válida acompáñenme quiénes son los talibanes para que quienes nos escuchan se hagan una idea de la peligrosidad y lo complejo que es el nuevo escenario es un movimiento islamista radical que quiere restablecer el emirato islámico son acusados de violar los derechos humanos porque imponen la ley islámica las que más sufren esto son las mujeres se les quita todo derecho fundamental a las mujeres se les obliga a permanecer encerradas en sus casas se les prohíbe trabajar no pueden las mujeres ir a estudiar a un colegio y cuando salen de las casas deben ir acompañadas de un pariente hombre cubiertas completamente verdad de sus atuendos y el que incluye la burca por eso no se les ve el rostro realizan ejecuciones públicas a veces lapidaciones a las mujeres que han sido acusadas de adulterio en cambio los hombres se les ordena a todos tener barba seguir estrictamente la práctica religiosa se les prohíbe toda forma de ocio por ejemplo escuchar música se les está prohibido el uso de celulares se les amputan las manos a todos quienes roben en fin vamos a ver ahora la situación del nuevo teatro de operaciones de afganistán que sorprende porque de 20 después de 20 años que tuvieron las fuerzas internacionales lideradas por unidos en combate con los talibanes bastó poco más de una semana para que todo esto se tiñera de rojo que queremos mostrar que desde el 6 de agosto en adelante poco a poco los los talibanes comenzaron a tomar poderío y toda la zona que usted ve de color rojo es donde ya han tomado el control y es allí donde uno 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 se pregunta cómo después de un trabajo de 20 años bastó poco más de una semana para que volvieran a tomar el control y eso es el mayor análisis que se ha hecho porque porque tienen un apoyo de incluso con el narcotráfico allá está el opio además para poder tener dinero y seguir adelante con sus armas aquí está kabul la capital que efectivamente una vez que se tomaba inmediatamente la capital ya se tomaba el control completamente sabemos que lo primero que han hecho los talibanes ahora han sido liberar a miles a miles de de terroristas de al qaeda y del estado islámico que estaban detenidos en una prisión ubicada las afueras de kabul así que imagínese porque basta ver las imágenes hay tanto horror y sobre todo desesperación de los propios afganos de escapar de salir del país de escapar del terrorismo fundamental y es que afganistán es el principal productor de opio del mundo y ahí los talibán han sido los grandes beneficiarios de ese narcotráfico al menos desde el año 2000 2001 en adelante y eso también tú también lo mencionabas ha llamado mucho la atención el hecho de que los talibán se hayan tomado las distintas capitales provinciales prácticamente sin ninguna resistencia y en eso ese factor también tiene que ver en la explicación estamos además ante la presencia de un ejército afgano que después de estos 20 años de ocupación estadounidense está muy poco preparado muchos de ellos o desertaron o se entregaron también incluidos con los propios talibanes también otro elemento que muchas veces pasamos por alto es que aquí estamos hablando de un país que es multietnico y varios de los miembros del ejército afgano tienen vínculos étnicos con los talibán donde eso ha hecho que que entraran ahí sin ninguna resistencia prácticamente no les falta no les faltan armas no les faltan municiones dinero tampoco con todo el impacto humanitario que esto está teniendo las imágenes que tú nos mostradas son realmente impactantes muchas personas ahí aferrándose a estos aviones de la fuerza aérea que se han habilitado para poder evacuar a personal diplomático estadounidense o de las potencias occidentales pero no aquellos afganos que colaboraron durante todo este tiempo con ellos se viene una una crisis humanitaria de proporciones si miramos lo que ocurrió durante la guerra civil de los 90 entre entre la invasión soviética y la guerra civil de los 90 vemos que alrededor de 3 millones entre 3 y 5 millones de afganos huyeron principalmente a países como irán y pakistán por lo tanto varios anticipan que es un escenario muy similar al que debiéramos ver a partir de ahora con todas las críticas que ha habido además a eeuu ya la administración de de joe biden porque porque claro aquí estamos hablando de una guerra que ha sido muy costosa para eeuu en términos de recursos monetarios de pérdidas humanas pero donde se van dejando un país en la ruina el 11 de septiembre una fecha simbólica cuando se cumplan 20 años en afganistán se va se va a conmemorar con la bandera de los talibán flameando en una en una fecha con ese nivel de simbolismo cuando habíamos escuchado en julio al presidente joe biden decir aquí no vamos a evacuar a nadie en helicóptero como ocurrió durante la guerra de vietnam y ahora las imágenes que nos llegan desde allá nos muestran justamente lo contrario que efectivamente tuvieron que evacuar a parte de su personal en en helicóptero cuando ellos han mantenido una retórica triunfalista ellos dicen aquí todo ha sido un éxito pero los hechos hablan por sí solos exactamente con combatientes afganos completamente ya sobrepasados desgastados dicen que también es fundamentalmente una de las razones por las cuales no enfrentaron a estas fuerzas talibanas con este fuerte apoyo que también tienen de sus vecinos como los paquistanier basta recordar donde se refugió osama bin laden pero más allá de eso hay que indicar que las fuerzas internacionales sobre todo la de eeuu finalmente iban a mandar 6.000 marines a las olas exclusivamente para retirar a todo su personal diplomático que es muchísimo uno podría pensar grupos no por lo menos hay más de 400 apostados en la embajada en estos momentos en kabul y es lo mismo como están haciendo las fuerzas británicas por eso la palabra de joe biden fue dura y clara nosotros no nos vamos a retirar como estaba establecido el 30 de agosto no vamos a continuar con esta guerra la más larga que ha librado eeuu en un territorio como lo estamos viendo 20 años de guerra que se van a cumplir ahora como dices tú tras los atentados del 11 s y además una de las más costosas hablaba de un billón de dólares pero evidentemente es mucho más que eso y hay una crítica de las últimas horas del expresidente donald trump respecto a la acción y las declaraciones que ha emitido joe biden sobre esta urgencia y emergencia que estamos viendo en afganistán le hizo duras críticas respecto a su mal manejo pero también hay que recordar que el primero en dar el orden del retiro de las tropas norteamericanas desde afganistán fue el expresidente trump bueno una situación que continúa con esta imágenes que han dado vuelta al mundo evidentemente donde se ve la desesperación de los afganos por salir de su país ojos y también lo han notado la mayoría de las imágenes que son las que nos llegan sobre todo desde cabul donde se concentra la atención afganistán fíjense la mayoría o sea prácticamente no hay mujeres en las calles y eso lo quiero destacar bastante porque traté de especificar que con la ley islámica la verdad la mujer a la mujer no se le respeta ningún derecho no pueden salir ni siquiera sola de su casa no puede ir a estudiar ven les aclaraba que si era acusada de ver o de adulterio inmediatamente son lapidar es las matan incluso lanzándole piedras y estamos como en la era cristiana pero bueno parte de la situación compleja el terrorismo que se ha apoderado del gobierno y que va a pasar más adelante qué va a pasar con los distintos organismos internacionales bueno el consejo seguridad de naciones unidas ya ha anunciado una reunión urgente vamos a ver porque los principales los principales las principales potencias del mundo dijeron que no van a volver a intervenir si hay aquí yendo también a la a la postura que ha manifestado la administración biden es decir bueno aquí prácticamente en los últimos 20 años no se ha planificado ningún atentado internacional desde afganistán que fue el 11 de septiembre como tú decías lo que motiva la invasión estadounidense en ese país pero afganistán era una una escuela prácticamente para todos quienes querían librar esta guerra santa contra occidente y así como están las condiciones ahora lo más probable es que los grupos como al qaeda que estaban ahí más disminuidos o el autodenominado estado islámico puedan cobrar fuerza nuevamente por lo tanto no se descarta y volver a el escenario que había antes de 2001 exactamente si empiezan a operar su lobo solitario en distintas partes del mundo sobre todo en europa y los eeuu muy bien a manera de síntesis logramos aclarar un poco el panorama de quiénes son los talibanes pero ojo a esto será que sólo son eso o será que hay que investigar más hay que consultar más a ver qué viene detrás de toda esa cultura y qué viene detrás de todos esos comportamientos esa es la invitación no nos quedemos con sólo lo que dicen los medios de comunicación vamos más allá y aquí en este canal estaremos haciendo diferentes producciones que nos llevarán a conocer un poco más de fondo quiénes son los talibanes sin embargo una de las preguntas que realicé es quiénes eran para ustedes los talibanes y quiénes son ahora será que este vídeo que acabamos de ver nos cambia un poco el panorama de qué se les acusa a ellos y por qué se les acusa de eso esta otra pregunta o más que pregunta es algo que surge un interrogante que me surge y es cómo impactan todas estas decisiones que se están tomando ahora a los hombres de afganistán será que solamente nos tenemos que concentrar en las mujeres que claro que no se les respetan los derechos humanos y claro que se está cambiando la forma de vivir en afganistán en estos momentos de manera drástica pero recordemos también que durante 20 años las nuevas generaciones pudieron convivir con las mujeres pudieron intercambiar opiniones en términos profesionales y en términos educativos y ahora eso ya no va a ser posible será que esto no impacta a los hombres será que no impacta a los hombres que los obliguen a tener barba y que no los dejen por ejemplo escuchar música pensemos también cómo pueden ellos verse en afectados hay muchas preguntas yo espero que ustedes también hayan podido llegar a otras sin embargo se dice que en los 90 entre 3 y 5 millones de afganos huyeron si la historia se va a repetir qué creen que puede suceder cómo creen que puede esto impactar a otros países a colombia por ejemplo será que los impactos de todo lo que está sucediendo en afganistán van a llegar hasta el país del sur y por último está usted de acuerdo con el retiro de eeuu de esta guerra que si llevaba dos décadas recuerden compartir contrastar comentar suscribirse y por supuesto si les gustó la mejor manera de manifestarlo es dándole clic al botón de like muchas gracias y pueden dejar sus respuestas en los comentarios